Recuperar y poner en valor nuestro patrimonio natural e histórico, como hemos hecho con la Torre de los Caletes, o el Castellum del Tosal de la Cala, o como vamos a hacer con el Castell de Benidón. De la Cala al Racó, poniendo en valor lo nuestro y conectándolo con la mejor movilidad, el peatón, el ciclista, para ofrecer nuestra historia, nuestra cultura y nuestro patrimonio al mundo, uniendo turismo y cultura. Por eso ahora proponemos crear el Aula del Mar, en el corazón de la playa de Levante, para ofrecer al mundo la historia marinera de Benidón. También vamos a crear dos museos en el Par de la Sequiamare, el Museo del Agua y el Museo Agrícola, al aire libre. Queremos hacer aún más, para que todo el mundo conozca la historia de la mejor ciudad del mundo.